¡Venga, Luna! ¡Vamos a jugar Ramón As en modo zombie! ¡Uh, sí! ¡Qué guay, estrella! ¡Pero explícame! ¿Cómo funciona eso? Pues mira, aquí el impostor, cuando empieza el juego, en 15 segundos, se transforma en un zombie. ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, qué miedo! Y tiene que ir a por los demás tripulantes, que son policías, para transformarlos en zombie también. ¡Ah, qué guay! ¡Venga, venga, que empezamos en nada, eh! Bueno, chicos, yo soy la de color rosa, la que pone Star, estrella en inglés, ya sabéis. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Mira, yo soy impostor! ¡Me toca! ¡Que no soy impostor estrella, qué guay! Y ahora, en 15 segundos, me convertiré en zombie. ¡Mirad, soy ese de ahí rojo! A ver, 6, 5, 4, 3, 4, 7, 1... ¡Ya soy un zombie! ¿Eh? ¿Qué tengo en la cabeza verde? ¿Ahora eres un zombie? Sí, que tengo ahí una cosa verde en la cabeza, ¿lo veis? ¡Ah, vale! A ver, a ver, ¿dónde están esos policías? Por aquí no hay ninguna. Ven, policía, ven. ¡Busca, busca, corre! Que te voy a convertir en zombie, si te pillo. ¡Venga, a ver! ¿Hay algún policía por aquí? ¡Ah, ahí, ahí, ahí! ¡Ah, allá, allá! ¡Ah, allá, allá, allá! ¡Cómo, allá lo han convertido! ¡Listo, mira, ahí, ahí, ahí! ¡Cara! ¡Ven, se por él! ¡Corre! ¡Acaba con él! No está. Se ha ido. ¡Se ha escapado! ¡Oh, rabia! ¡Venga, a buscarlo! ¿Dónde estás? ¡Cóngale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Aparele, aparele! ¡Policía! ¿Dónde estás? ¡Policía! ¡Ven, que te he convertido en zombie! ¿Policía? No sé de ninguna, ¿eh? No. ¡Hora! Se han escondido. Oye, mira, a ver que no vayan haciendo las tareas. A ver si te van a ganar ellos, ¿eh? Ah, pues sí que han hecho unas cuantas ya, ¿eh? Ya llevan la mitad. ¡Ale, ale, 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 ale! A ver, a ver... ¡Policía, policía! No se ven por aquí. Claro, como soy zombie veo menos y voy más lento. ¡Policía, ¿dónde estás? A ver si veo alguno del mapa. ¿Veis? Aquí está el mapa de toda la nave de Bumas. A ver si veo algún policía. Uy, pues no había ninguno, ¿eh? A ver, a ver... Vamos a mirar por aquí. ¡Ale, ale, ale! ¡Come, come! ¡Toma, toma! ¡Ya tienes otro zombie! ¡Ale, ale, ale! ¡Pero no había parecido verás! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¿Pero este? ¿Este no se muere o qué? ¡Ay, qué le pasa! No se convierte en zombie. ¡Oye! A ver, a ver ahí. Ahora lo pillamos. ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí está convertido! ¡Ay, ay, ay! Están haciendo muchas tareas, ¿eh, Estrella? Sí, sí, yo creo que... Igual acabará antes que yo los convierta todos en zombie. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Muy bien, muy bien! Venga, y ahora pueden quedar muchos, ¿no? ¡Venga, vamos a buscarlos a todos! ¡Corre, corre! ¡Ale, ale, ale! Yo creo que ya están a punto de hacerlas todas, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Pues busca, busca! ¡Ale, ale! ¡Policía! ¿Dónde estás? Aquí no hay nadie. ¡Pero este ya busca al policía! ¡No lo veo! ¡Que estoy miope con el modo zombie! ¡No veo nada! ¡Oh! Menos mal que eres un gato. Y después de la noche. ¡Oh! Bueno, chicos, que sepáis que si los policías acaban las tareas antes que yo los convierta en zombie, me han ganado. Así que no sé si me dará tiempo de convertirlos a todos en zombies. ¡Rabia! ¡Oh, oh! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde están! ¡Todo lo que hemos pasado! ¡Vamos a perder! ¡Hemos perdido! ¡Vaya! Han acabado las tareas. Pues mira que solo quedaba uno, ¿eh? ¡Vaya estrella! ¡Ya te vale! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Venga! ¡Y ahora vamos a jugar otra partida! ¡Vale, vaya! ¡Qué guay! ¡A ver si nos toca tripulante! ¡Oye, pues ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ¿cuántos somos? ¿Ocho de diez? ¡Venga, va! ¡Auna más! ¡Vaya partida de luna y estrella! ¡Somos las impostoras! ¡Acabaremos con todas! ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, bueno, yo soy Star, la de color rosa, con el sombrero. ¡Claro, claro! ¡Star de estrella! ¡Claro, claro! A ver, a ver... ¡Venga, va! ¿Empezaremos ya o qué? ¡Sí, pero sí! ¡Venga! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Y a jugar! A ver, a ver, esperaremos que llegue más gente. A ver si llega alguien a diez, ¿no? ¿O qué? ¡Venga, me aburro! Voy a escribir algo, a ver. ¡Oye, falta uno! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Empezamos a matar, ¿o qué? ¡Me aburro! Ya verás cómo esta vez no nos toca a nosotros ser la impostora. ¡Me lo veo venir! ¿Seguro? ¡Mira, empezamos, empezamos! ¡Venga, venga, allá va! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Allá vamos! A ver, a ver... ¡Siguro, por favor! ¡Siguro, por favor! ¡Tripulante! ¡Oh, vaya! Bueno, bueno, ya veremos que también mola. ¡Allá voy! Voy a hacer tareas. ¡Tip, tir, 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 tir! Y ahora, en quince segundos, algún policía de esos se convertirá en zombi. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidadín, cuidadín, eh, Estrella! Sí, porque si nos toca, ya tenemos zombi. ¡Mira, voy a hacer una tarea! Tengo que poner eso recto. A ver, otra vez. Y nos muevo así y nos pongo recto. ¡Venga, una tarea hecha! ¡Tarea completada! ¡Aquí no se ha ganado, eh, haciendo las tareas! ¡Así que corre! ¡Hace todas las tareas, Estrella! ¡Otra vez que venga el zombi! ¡Ay, ay, ay, es el zombi! ¡Ese es policía! ¡Uy, ay! ¡Escucha! ¡Venga, otra tarea! ¡Mira, ya hay otra tarea! ¡Voy a hacerla! ¡Es lo mismo! ¡Voy a poner aquí la línea! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos, ¿ves? ¡Dos de dos! ¡Es verdad! ¡Están verdes! ¡Es la tarea las más difíciles nos hacen hacer, eh! ¡Sí, sí! ¡Muy complicado, oye! ¡A ver, a ver! ¡Mira, ya había uno! ¡Ah, no, pero era poli! ¡Uf, era normal! ¡Aquí hay una tarea, eh! ¡No se complica, eh! ¡Hacer tarea, esquivar zombi! ¡Uf! ¡Voy a poner aquí la luz para que vaya, que está rojito! ¡Aquí! ¡Oye, no está claro! ¡Oye! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Aquí de la tarea tendrá zombi! ¡Date prisa! ¡Ya está, ya está! ¡Hala, va! ¡Pues vamos, corre! ¡Me voy, me voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, si me lo zombi! ¡Que me lo huelo, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Zombi, no vengas, eh! ¡Que yo no quiero convertirme en... ¡Ah! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué susto! ¡Ah! ¡Esto no me da la vida, eh! ¡Madre mía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por aquí no hay nada para hacer! ¡Mira, va a ser su compañero! ¡Venga, chicos, a acabar las tareas! ¡Aquí tengo otra tarea! ¡A ver, voy a hacer! ¡A descargar los datos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira que se viene! ¡Se viene y yo me escondo, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me diré! ¡Estrellado y la policía! ¡Yo no soy nadie! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver, a ver! ¡Venga, que tenemos entre todos aquí tu marzo de tareas! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado! ¡Bien! ¡Yuh! ¡Hemos ganado porque el zombi no ha podido ir con nosotros! ¡Venga! ¡Allá vamos! ¡A ver qué nos toca! ¡Ay, ay, ay! ¡Trepurante otra vez! ¡A ver, no! 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 ¡No me lo ha acabeleado! ¡A mi estación oye, esa tarjeta! ¡Oye! ¿No podrías hacer una tarea? ¡Comer pienso! ¡Dormir la siesta! ¡Sí, sí! ¡Eso sí que se nos da bien! ¡Sí, sí! ¡Sobre todo comer! ¡Vaya! ¡Y sobre todo a ti, Estrella! ¡Ah! ¡Ahí está el zombi! ¡Oye! ¡Corre! ¡Corre por ti! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Te has convertido al zombi a Estrella! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me ves nada! ¡Victoria! ¡No ha ganado! ¡Los zombies! ¡Venga, va! ¡Vamos a jugar la última! ¡Luna! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver ahora qué somos! ¿Tripulantes o zombies impostables? ¡A ver! ¡Tripulante! ¡Venga! ¡Vamos a hacer tareas! ¡Antes de que nos conviertan en zombies! ¡Corre, corre! ¡Como una loca! ¡Hacer tareas! ¡Ya ya voy, ya ya voy! ¡Me voy aquí a la área médica! ¡Vamos a hacer! ¿Qué te está pasando? ¡Me están escaneando! ¡Hala! ¡Me he visto como mola! ¡¿Has visto? ¡Qué guay! ¡Soy un gato! ¡Soy una gata negra! ¡Bueno, soy azul, eh! ¡Soy negra! ¡Venga, vamos a hacer otra cosa! Parece que no se ve al zombie por ningún sitio ¡Hay zombies por la costa! ¡Ay! ¡Qué asusto! ¡Uy! ¡Es que me pierda cada susto con la vez que veo uno! ¡Ay! 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 ¡Pero bueno! ¡Me da cada susto con la vez que veo uno! ¡Ay, por dios! ¡Pues me imagino que son zombies! ¡Ya! ¡Si no me dan patatos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Hay otro! ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un zombie! ¡Hay un zombie! ¡Ay! 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 ¡Ay No tengo hambre ya, ¿eh, Luna? No digas nada. Oye, hemos dicho que teníamos que estar calladas, ¿no? Vale, vale. A ver, a ver. Es que no parás de hablar. Ay, lo siento, perdón. ¡A por él! 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 ¡Convertido! ¡Toma! ¡Este lo hemos convertido! ¡Ahí hay otro! ¡Tómala! ¡Otro combi! ¡Claro que no hay ningún policía! No sé. A ver, a ver. Yo creo que no lo van a ganar, ¿eh? ¿Por qué? No sé, la tarea de tanca es un zombie. ¡Por qué no, corre! A ver, si hay algún policía por ahí. A ver, a ver. Policía, policía. A ver, a ver. A ver, a ver. Es un colega zombie. Es un colega zombie. A ver, pues igual que te hará uno. Que están haciendo la tarea ahora. ¡Oh, qué rabia! ¿Pero cuál es la que falta? ¡Mira, mira! ¡Está todo lleno de zombies! ¡Esta! ¡Esta! ¡Emos ganado! ¡Sí! ¡Todos somos zombies! ¡Todos somos zombies! Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros al canal. Y compartir con todos vuestros amigos. ¡Gracias!